El hermano Andrés, tome mi Biblia y présteme su espada, ya que las letras de él son más grandes que las mías, bendito Dios, aleluya, bendito Dios. Gloria a Dios, felicito a las princesas de Jehová, están bendosas, bendito Dios, muy organizadas, te felicito, Marisol, está abajo de excedencia, siga hacia adelante, bendito Dios. Que lo importante es estar dispuesto para Dios, bendito Dios, aleluya, gloria a Dios. Hablamos nuestra Biblia en Lucas capítulo 15, versículo 8, bendito Dios. Gloria a Dios, cuando todos lo tengan me dicen amén, y el que no lo tiene me dice misericordia y lo esperamos, bendito Dios. Lucas capítulo 15, versículo 8, aleluya. Bendito Dios, gloria a Dios. Lucas capítulo 15, versículo 8, bendito Dios, aleluya. Aleluya. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O qué mujer que tiene diez dracmas, si se pierde una dracma, no enciende la lámpara y la barre, y barre la casa, y busca con diligencia hasta encontrarla. Bendito Dios. Le voy a pedir a mis pastores en esta noche que ellos oren conmigo. Aleluya. Señor, te oramos y te bendecimos porque eres nuestro Dios, Señor. Estamos aquí porque te adoramos y porque te amamos, Señor. En esta hora, Señor amado, nuestra mente, nuestros corazones, Señor, a través de tu Espíritu, están preparados para recibir la palabra, Señor, que tú traes para nosotros, para ser edificados. Por lo tanto, te pedimos que tu Espíritu, tú sabes, que el Señor quise todo aquello, al día que no quiera nada de nosotros, para que esta palabra pueda cubrir por libertad. Y que la opción tuya no parte en este lugar, sino que tú te recibas toda la gloria y toda la honra, porque son tuyas. Una tu hija, Señor, que alejale esta palabra, Señor amado. Desea, Señor, tu palabra de dedicación a nuestras vidas y toda la gloria te la damos aquí en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Se pueden sentar. Aleluya. Gloria a Dios. Hay momentos en nuestra vida que cada uno de nosotros hemos experimentado, bendito Dios, una pérdida de algo, bendito Dios, alegría. De alguna u otra manera, bendito Dios, todos nos podemos sentir identificados con esto, bendito Dios. Muchas veces hemos extraviado las llaves, bendito Dios, aleluya. Muchas veces hemos extraviado un papel, bendito Dios, aleluya. Gloria a Dios. Y muchas veces, bendito Dios, aleluya, hemos perdido tiempo en nuestra vida, bendito Dios, aleluya. Muchas veces hemos perdido, bendito Dios, un ser amado, bendito Dios, aleluya. Muchas veces, bendito Dios, aleluya, hemos perdido algo bien valioso para nosotros, bendito Dios, aleluya. muchas veces una figura, bendito Dios, que quizás alguien te regaló, bendito Dios, pero para ti tenía mucho significado, bendito Dios, aleluya. La realidad del caso que si venimos a ver todos en la vida, en algún momento dado, bendito Dios, hemos perdido algo, bendito Dios. Hay algo interesante que a mí me gusta, que mi esposo cuando lo predica, dice mucho esto y esta anécdota, bendito Dios, pues yo de verdad, pues ha hecho reflexionar mucho mi vida, bendito Dios. Y él dice, bendito Dios, que en el cementerio, bendito Dios, están enterrados, bendito Dios, muchos tesoros, bendito Dios. El cementerio es el lugar más rico, bendito Dios, que puede haber. ¿Por qué? Porque se han perdido poemas, bendito Dios, porque se han enterrado sueños, bendito Dios, aleluya. Porque hemos perdido tantas cosas, bendito Dios, aleluya. En nuestra vida, bendito Dios, aleluya. Que nosotros nos preguntamos, Dios mío, cómo esto pasó, bendito Dios, aleluya. Pero la realidad del caso es que todos hemos pasado por ese momento. Ahora, tenemos que ver algo, bendito Dios, y estar consciente de esto. Y es que cuando nosotros perdemos algo, bendito Dios, no podemos echarle la culpa a Dios, bendito Dios, sino que tenemos que asumir responsabilidades, bendito Dios, aleluya. Bendito Dios. Muchas veces le echamos culpa a Dios, muchas veces le echamos culpa al diablo, pero si venimos a ver, muchas veces las cosas que hemos perdido han sido por ser negligentes, bendito Dios, aleluya. Por eso hay que tener cuidado, bendito Dios, de las cosas que Dios nos pone en nuestra mano, bendito Dios. Vemos ejemplos bíblicos, bendito Dios. Podemos encontrar en Éxodo, capítulo 16, bendito Dios, aleluya. Que el pueblo de Israel, bendito Dios, aleluya, estaba perdiendo, había perdido tiempo en el desierto, bendito Dios. Estaba dando puertas, bendito Dios, aleluya. Yo no sé en qué desierto tú te encuentras de tu vida, bendito Dios. Que se supone que ya tú te encuentres al otro lado, bendito Dios. Y estás perdiendo el tiempo analizando cómo yo voy a salir de este problema, bendito Dios, aleluya. Podemos encontrar a Moisés, bendito Dios. Moisés perdió la oportunidad de entrar en la tierra de provisión, bendito Dios, aleluya. Y esto es algo que me cae mucho la atención, bendito Dios, aleluya. Porque podemos notar, bendito Dios, que Moisés perdió la oportunidad de entrar en la tierra de provisión. ¿Y saben por qué, hermano? Porque Moisés era muy iracundo, bendito Dios, aleluya. Muchas veces nosotros perdemos muchas cosas en nuestra vida porque no sabemos subyugar nuestra voluntad, porque no sabemos, bendito Dios, dejar que Dios tome el control de nuestra vida y de nuestras emociones, aleluya. Y muchas veces, ¿verdad? La palabra dice que Moisés era manso. Pero mire, podemos notar en la palabra, en Egipto, bendito Dios, aleluya. Encontramos que Moisés mató a un egipcio, bendito Dios, aleluya. Encontramos también, bendito Dios, aleluya, que él también rompió las tablas en el monte, bendito Dios, aleluya. Cuando el pueblo hacía becerro y hacía idolatría, bendito Dios, aleluya. También encontramos, bendito Dios, aleluya, que cuando era el momento de hablarle a la peña, bendito Dios, aleluya, él golpeó a la peña, bendito Dios. ¿Qué es lo que me está golpeando, bendito Dios, aleluya? No permitas que nada te haga perder, bendito Dios, lo que Dios ha puesto en sus manos, bendito Dios, aleluya. Muchas veces perdemos nuestros hogares, muchas veces, bendito Dios, cuando nos entregamos nuestro carácter, herimos a nuestras compañeras con palabras crueles, bendito Dios, aleluya. Pero el Espíritu de Dios nos manda a ser sensibles, bendito Dios, a guardar de lo que Dios ha depositado en nuestras manos, bendito Dios, aleluya. Y almas y almas, podemos encontrar también en la palabra del Señor que David había perdido el favor del reino. Él había perdido el favor de Dios. Él había perdido el favor del reino, bendito Dios, aleluya. ¿Por qué había perdido el favor del reino? Porque sus deseos, bendito Dios, aleluya, los llevaron, bendito Dios, a un adulterio, bendito Dios, aleluya. Y le llama la atención, bendito Dios, aleluya. Porque si David hubiera estado en el campo de Bajaya, bendito Dios, y no se hubiera esperado a estar paseando por la terraza, bendito Dios, aleluya, él no hubiera perdido el privilegio que Dios le había puesto, bendito Dios, aleluya. No quiero decir que Dios no tenga misericordia para restaurarte, porque Dios restauró a David, pero tomó tiempo y la espada nunca se apartó de su casa. Hay cosas en nuestra vida, bendito Dios, aleluya, que nosotros mismos nos buscamos por ser desobedientes, bendito Dios. Perdóname, mujer de Dios y hombre de Dios que yo te hable en esta noche, pero, bendito Dios, tenemos que buscar lo que se ha perdido, bendito Dios, aleluya. Y muchas veces tenemos que entrar en una confrontación, bendito Dios, porque cuando somos confrontados, bendito Dios, es donde nos damos cuenta de lo que está haciendo, bendito Dios, aleluya. Y yo quiero decirte que esta noche, recapacita ahora y analiza lo que tienes en tus manos antes de que sea tarde, bendito Dios, aleluya. ¿Por qué perder, bendito Dios, lo que tanto trabajo te ha costado, aleluya? Encontramos también, aleluya. Encontramos en la palabra, bendito Dios, que Sansón, bendito Dios, aleluya, perdió su vista. Gloria a Dios, Señor. Y esto es bien interesante, bendito Dios, porque cuando analizamos esto, bendito Dios, aleluya, la vista perdió sus ojos. Y hay muchas veces que nosotros hemos perdido la visión de Dios. Los ojos tipificaban la visión, bendito Dios, aleluya. Y muchas veces cuando nosotros analizamos el tiempo, bendito Dios, vemos que los años pasan en la iglesia, bendito Dios, aleluya. Y mientras los años van pasando, nosotros nos decimos, Señor, ¿dónde están las palabras proféticas que tú has declarado sobre mi vida? Aleluya. Pero yo te digo, en este momento, ¿dónde estás tú parado? Porque Dios no se ha olvidado de la palabra profética que es de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿O no será que tú te saliste de sintonía y cambiaste el canal de Dios? Aleluya. 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 Dios tenía un propósito en la vida de Sansón. Aleluya. Como Dios tiene un propósito en la vida de cada uno de nosotros. Aleluya. Pero ¿qué pasa, bendito Dios, que en el camino perdemos la visión? Aleluya. Los problemas nos ahogan, bendito Dios, aleluya. Y no permiten que veamos el más allá. Pero yo quiero decirte en esta noche que es merece que tú te remontes como las águilas y aprendas a volar a las alturas, bendito Dios, aleluya. Y no importa el viento que esté soñando y lo que te quieras sacudir, bendito Dios, el águila es poderoso para volar por encima de las alturas y decir yo no voy a perder lo que Dios me ha dado, bendito Dios, aleluya. Dígase lo fuerte y crea lo que Dios me ha dado, bendito Dios, aleluya. Y lo que hay es problema y quejas, aleluya. Pero no pierdas la visión, aleluya. Mujer, mujer, ese hombre que parece duro, que parece que no va a cambiar, bendito Dios, no pierdas la visión, bendito Dios, aleluya. Es bien interesante, bendito Dios, porque Sansón por sus deseos se dejó llevar bajo la seducción de Dalila, bendito Dios, aleluya. Y recostó su cabeza en su farda, bendito Dios, aleluya. Oh, bendito Dios, Dalila es un espíritu, bendito Dios, aleluya. Y hay muchos que nos estamos durmiendo, bendito Dios, por el espíritu de pereza, bendito Dios. Por el espíritu del sueño, por el espíritu del cansancio, bendito Dios, aleluya. Y él debe sacudirnos, la visión se sigue opacando, se sigue ahí, se sigue muriendo, aleluya. Pero en este, bendito Dios, que despertemos, bendito Dios, aleluya. Pero en esta noche vamos a entrar al contexto bíblico que se encuentra en Lucas, bendito Dios, aleluya. Y dice la palabra, bendito Dios, aleluya. Que esta mujer que tenía diez trasmas, bendito Dios, es una parábola, bendito Dios, aleluya. Una de las más, bendito Dios, de Jesucristo, bendito Dios. Ya que hay tres parábolas más, bendito Dios, aleluya. Pero esta parábola de esta mujer de la diez trasmas me llama mucho la atención. Y vamos a desplosarla en un par de segundos, bendito Dios, aleluya. Pero no sin antes tocar esta parábola, bendito Dios. La primera parábola que encontramos era el pastor que tenía cien ovejas, bendito Dios, aleluya. Y dice que una se le había perdido. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios. Pero esta primera veja se la había perdido por falta, bendito Dios, de conocimiento. Hay cosas que se nos pierden por falta de conocimiento, bendito Dios, aleluya. Mi alma te alaba. Dice José, a mi pueblo perece por falta de conocimiento, bendito Dios, aleluya. En vez de este, bendito Dios, que nosotros estemos al tanto, bendito Dios, aleluya. Dice la palabra del Señor que que esté falta de sabiduría, pida al Padre creyendo, bendito Dios, aleluya. Sabe que es lo lindo y lo más terrible de Dios, que es que delante de Dios no va a haber excusa. No va a decir, no te pueden decir, no, el pastor no me dijo, bendito Dios. Porque tú tienes una responsabilidad como creyente y es de estudiar tu palabra, bendito Dios, aleluya. O la alma te alaba, Señor, aleluya. Dice también Jesucristo en Juan 8, 32. Jesucristo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, bendito Dios, aleluya. ¿Libre de qué? Libre de la ignorancia, bendito Dios, aleluya. Ustedes saben que la ignorancia nos hace cometer muchos errores. Bendito Dios, hay algo, bendito Dios, que me encanta de Salomón. Porque lo primero que Salomón pidió fue sabiduría, aleluya. Porque él sabía que si él tenía sabiduría, él iba a tener entendimiento para aliviar ese pueblo, bendito Dios, aleluya. Y bendito Dios, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que pedirle a Dios el entendimiento. No queremos ser como aquellas ovejas, bendito Dios, aleluya. Oh, bendito Dios, tenemos que andar con el conocimiento de Dios porque Dios nos ha dado la mente de Cristo, bendito Dios, aleluya. Mujer de Dios, no digas que tú no puedes, tú tienes la mente de Cristo. Que tú no lo puedes, un Cristo que me fortalece, bendito Dios, aleluya. Es verdad que tú no lo puedes hacer sola, pero cuando tú dependes de Dios, aleluya, el Espíritu Santo te va a ayudar, bendito Dios, aleluya. Por tanto, no temas, bendito Dios. Y la segunda parábola, bendito Dios, es la parábola del Hijo, bendito Dios. Y dice que el Hijo se perdió, bendito Dios. La oveja se perdió por ignorancia y el joven se perdió por rebelión, bendito Dios. Rebelión significa irse en contra de la voluntad establecida. Rebelión significa irse en contra de la voluntad establecida. ¿Cuántas veces nos hemos ido en contra de la voluntad establecida por Dios? Quizás Dios te dijo, no te metas en esa relación. Y tú dijiste, yo me voy a meter, Señor, aunque no sea la voluntad perfecta. Señor, ahí les voy en la compasiva, bendito Dios. Y luego vienen las consecuencias, bendito Dios, aleluya. Y entonces nos estamos agarrando la cabeza. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué hago? No puedo seguir así, bendito Dios, aleluya. Pero en ese momento, mujer de Dios, Dios es un Dios de misericordia. Dios no quiso que fuera así, pero asume tu posición. Asume tu lugar y sigue clamando a Dios, bendito Dios, aleluya. Mirad la palabra del Cristo de la gloria. Pero en esta noche, bendito Dios, aleluya. Vemos que el joven se perdió por rebeldía. Pero la moneda de esta mujer se perdió por desculpa. Bendito Dios, bendito Dios. El joven se perdió por ignorancia. Perdón, la oveja se perdió por ignorancia. El joven se perdió por rebelión. Y la moneda se perdió por descuido. Aleluya. ¿En qué etapa? Yo creo que cada uno, bendito Dios, nos hemos encontrado en una de estas etapa. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios, bendito Dios, mi alma te alabas, aleluya. Pero es interesante, bendito Dios, aleluya. Cuando vemos el amor y la misericordia de Dios. Porque en esta parábola de esta mujer de las diez tramas, bendito Dios. Mientras yo estudiaba, me llamaba mucho la atención la cultura, bendito Dios. Bíblica, bendito Dios, aleluya. Ya que, bendito Dios, esta mujer, bendito Dios, representaba, bendito Dios, la mujer representaba la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Tú eres esa mujer preciosa para Dios, bendito Dios. Pero esta mujer, bendito Dios, había perdido esa dracma. ¿Por qué esta mujer representaba la iglesia de Jesucristo? Porque la plata significa redención, bendito Dios, aleluya. Y Jesucristo, bendito Dios, nos redimió, bendito Dios, aleluya. Por eso esta mujer tipificaba la iglesia de Jesucristo. Pero en esta escena, bendito Dios, que encontramos, esta mujer, vemos en ella el corazón de Dios en esta parábola. ¿Por qué el corazón de Dios, bendito Dios, aleluya? Porque cuando ella se dio de cuenta de que ella había perdido esa moneda, bendito Dios, aleluya, ella reaccionó inmediatamente, bendito Dios. Y así reacciona Dios cuando Dios ve, bendito Dios, que hay uno de sus heridos, bendito Dios. Así reacciona Dios cuando Dios te vio del mundo y dijo, Esa moneda es de baluarte para mí, bendito Dios, aleluya. ¿Sabe por qué? Porque aquella moneda que aquella mujer tenía era de mucho valor, ya que la mujer que tenía pintada la imagen del rey, bendito Dios, era más valiosa que cualquier otra moneda, bendito Dios, aleluya. Por eso yo te digo en esta noche, tú eres valioso para Dios, porque tú eres la imagen del rey, bendito Dios, aleluya. Oh, mi alma te alaba, bendito Dios. Y a veces el diablo trata de robar la moneda que le pertenece al Padre, bendito Dios, aleluya. Pero qué lindo es el Señor, porque el Señor dice, ¿Quién podrá rebatar a mi surgido, bendito Dios, aleluya? Oh, yo amo al león de la tribu de Judá, bendito Dios. Porque, bendito Dios, aleluya, cuando David parecía que se iba a perder, bendito Dios, Él decía, Jehová, sosténme con la diestra de tu justicia, aleluya. Y cuando Él sentía que su alma iba a perecer, Él decía, alma mía, alaba Jehová, y no lo pagaba el mundo de sus beneficios, aleluya. Oh, Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, que es una de las heridas, tú comienzas a traer a la mente y decir, yo soy una moneda del rey, yo tengo valor, aleluya. ¡Moderoso! Por tanto, esta moneda tenía mucho valor, bendito Dios, aleluya. También tenía un valor porque era un valor colectivo. Esta moneda tipificaba mucho para esta mujer, bendito Dios, ya que en la cultura hebrea, bendito Dios, cuando un hombre, bendito Dios, se comprometía con una mujer, le dejaba diez tramas, bendito Dios, aleluya. Así como el Espíritu Santo nos ha sellado a nosotros, bendito Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, pero esta mujer había perdido una de sus tramas, bendito Dios, aleluya. Por tanto, ella estaba preocupada, bendito Dios, aleluya. Yo no sé cómo está tu vida espiritual, pero si tú sientes que le falta una trama, él merece que te postres ante la presencia de Dios y diga, alma, padre, aleluya. Yo me voy a brillar delante de ti, señor, y yo voy a ir en búsqueda, señor, de la trama que en el camino se me ha perdido, bendito Dios. Esta trama, bendito Dios, aleluya, tenía un valor colectivo, bendito Dios. Por eso, cuando a ella le faltó, se sintió incompleta. Muchas veces, bendito Dios, cuando nosotros sabemos que la presencia de Dios y que hemos hecho algo, bendito Dios, aleluya, el Espíritu Santo te hace sentir que hay algo que te falta, bendito Dios. Y ¿sabes por qué te hace sentir de esa manera? Porque tú eres de baluarte para Dios, aleluya. Ella también buscaba esta moneda, porque esta moneda tenía un potencial. Aleluya. Y potencial, bendito Dios, no es lo que eres, sino lo que vas a ser. Yo quiero decirte a ti, querido hermano y hermana y mujer de Dios, que si tú estás sentado en esa silla, es porque tú tienes un potencial para Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando Dios nos escogió a cada uno de nosotros, Dios depositó sobre nosotros su Espíritu, bendito Dios. Aleluya. Y su Espíritu no es nada más que su poder, bendito Dios. Aleluya. Entonces, muchas veces nosotros nos sentimos cansados, sentimos que hemos perdido fuerza, nos sentimos que tenemos valor delante de la presencia de Dios. Pero yo quiero decirte, reprende al diablo, reprende esos pensamientos y abríate con la palabra de Dios, porque nosotros no vivimos por sentimientos, ni andamos por emoción, bendito Dios. Aleluya. Nosotros andamos porque creemos en lo sobrenatural, bendito Dios. Aleluya. En Hebreos 11 registra que la fe es la convicción de las cosas que no se ven. También, aleluya. Pero de las cosas que se esperan, bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Porque tú no lo veas, bendito Dios, no quiere decir que no esté. Aleluya. Así que, hermano, aleluya. Hay que buscar esa moneda, bendito Dios. Aleluya. Y esta mujer buscaba esa moneda porque tenía un significado, bendito Dios, colectivo, como también tenía un potencial, bendito Dios. Cuando miramos en la Biblia, bendito Dios, encontramos, bendito Dios, que José era un soñador, pero en el potenciar, aleluya, él llegó a ser un gobernador, bendito Dios, aleluya. En este momento, quizás cuando tú te miras, tú te sientes inferior. Y tú dices, ¿cómo yo puedo tener un potencial con todas estas debilidades que yo tengo, bendito Dios? ¿Cómo yo puedo tener un potencial con lo que estoy atravesando en mi hogar? ¿Cómo tú me puedes decir, hermana Jacqueline, que yo tengo un potencial cuando yo estoy matallando con esta debilidad? ¿Cómo tú me puedes decir a mí, Señor, que yo tengo un potencial, bendito Dios, cuando yo soy constante, bendito Dios? Por eso es necesario que busquemos la broma, bendito Dios, para que tienes el potencial, lo tienes, aleluya. Estela era una huérfana, bendito Dios, aleluya. Pero en el potencial de Dios llegó a ser una reina, bendito Dios, aleluya. También era un pastor de ovejas, bendito Dios. Pero en el potencial de Dios llegó a ser el rey de Israel, bendito Dios, aleluya. Jesucristo, aleluya. Era el hijo de un carpintero, bendito Dios, aleluya. Pero en su potencial, era el león de la tribu de juzgada. Oh, bendito Dios. Era el que iba a predimir la raza humana, aleluya. Era el que te iba a levantar, bendito Dios. Era el que fue a preparar moradas para mí, para ti, aleluya. Oh, bendito Dios, mi alma ha dado el Cristo de la gloria. Así, queridos hermanos, aleluya. Que es tiempo de buscar los perdidos, aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo queréis? ¡Sí! Oh, díganle, yo voy a buscar los perdidos, aleluya. Yo voy a buscar los perdidos, bendito Dios, aleluya. Dile, búscalo, 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 aleluya. Oh, díganle, dígaselo bien fuerte y díganlo, ¿tú sabes qué? Y si necesitas mi ayuda, yo estoy dispuesto a agarrarte la mano y buscarnos contigo también, aleluya. Oh, aleluya. Dile, mira, mi hermanito, no te voy a soltar. Haz que llame a Jehová, el potencial que Jehová ha hecho en ti, aleluya. No es tiempo de estar mirando quién lo hace mejor. Si aquella como me mira, si no este le toca a aquel, no, yo lo tengo, yo lo voy a hacer. Tú eres mi hermana, yo te voy a amar. Yo tengo el potencial de caminar contigo, aleluya. Yo voy a ir mano a mano contigo, Andrés, te amo, aleluya. Hermana, te amo, bendito Dios, aleluya. Mis hermanos, los amo, aleluya. Oh, bendito Dios. Ustedes tienen que caminar juntamente con el pastor. Y dígale, pastor, vamos a buscar la trama juntos. Vamos a sacudirnos, aleluya. Oh, no más calla, no importa los palitos. Oh, de leyenda la calla. No importa cómo las cosas se vean hasta la vallada. Vamos a caminar juntos, iglesia. Vayan caminando juntos con el subastor, juntos con el subastor. Tiempo de caminar juntos, 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 juntos. Oh, de cosas que no nos gustan, no nos van a gustar, bendito Dios, aleluya. Mi esposo dice, bendito Dios, aleluya, que las narices son como las opiniones. Todo el mundo tiene una, aleluya. Oh, bendito Dios, aleluya. Y no para que la tuya sea diferente, yo no voy a dejar de respirar, Señor, aleluya. Oh, bendito Dios, aleluya. Es tiempo de caminar, aleluya. Es tiempo de andar. Queremos ver potencial. Para ver potencial y ver avivamiento, tenemos que andar todos en una misma dirección, bendito Dios, aleluya. Los discípulos andaban todos juntos en una misma dirección, bendito Dios, aleluya. Oh, mi alma, tía, dama. ¿Saben por qué? Porque cuando andamos juntos, ninguno se extravea. Por eso Jesús dijo al Padre, bendito Dios, aleluya. Ninguno de los que me diste, perecieron, aleluya. Oh, mi alma, alaba el Cristo de la gloria, aleluya. Oh, bendito Dios, aleluya. Dios está buscando, bendito Dios, a mujeres y a hombres, bendito Dios, aleluya. Que desarrolle este potencial, bendito Dios. Que digan mujeres como María, que digan, ven de aquí, Señor, aleluya. Hágase con tu sierva conforme a tu voluntad. Un hombre como Pedro, bendito Dios, que se atreva a caminar por encima de las aguas, bendito Dios. Un hombre como María, que vuelvan a reconstruir las piedras y comiencen a edificar el altar, bendito Dios, aleluya. Oh, bendito Dios, y cojan, bendito Dios, el número 12, el número de gobierno de Dios. Y decir, Señor, yo voy a gobernar mi casa. Yo voy a volver a edificar el altar de perdido. Yo voy a volver a ser el altar familiar. Yo voy a ser el altar de oración en mi casa. Oh, capito lindo, yo me levantaré. Oh, es tiempo, bendito Dios, que el hombre asuma su posición como sacerdote en el hogar. Que la mujer no vaya al frente, sino que vayan a la par, bendito Dios, aleluya. Oh, Adán, bendito Dios, en el muerto del Edén perdió, bendito Dios, aleluya, lo que Dios había depositado. Pero qué lindo es que el segundo Adán, bendito Dios, aleluya, lo recuperó en la cruz del Calvario, bendito Dios, aleluya. Ya Dios ganó la batalla por ti y por mí, aleluya. Solamente está esperando que tú te pongas en posición, bendito Dios. Los está buscando, bendito Dios, hombres como Esteban, hombres leales, hombres íntegros, hombres fieles, bendito Dios. Hombres que no vendan su mensaje, aleluya. Que aunque llegue la prueba, bendito Dios, aunque te apedreen, tú digas como Esteban. Veo al Padre, aleluya. Veo los cielos abiertos, bendito Dios. Oh, mi alma te alaba, bendito Dios, aleluya. Oh, mi alma te alaba, hacen parte hombres, bendito Dios, aleluya. Como Samuel, aleluya. Que digan habla, Señor, que tus siervos oyen. Hombres que tengan sensible el oído, bendito Dios, a la voz de Dios, aleluya. A lo que Dios quiere traer, a los cambios que Dios quiere traer, al avivamiento que Dios quiere traer, bendito Dios, aleluya. Hombres como Nebías, bendito Dios, aleluya. Que tomen, bendito Dios, su espada en las manos y comiencen a construir, aleluya. Que comiencen a levantar los muros, mujeres como Débora, aleluya. Bendito sea el Cristo de la gloria. Dios no hace excepción de personas, querido hermano. La palabra de Dios me enseña que Dios es el mismo. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos, Dios no cambia, tú cambias. pero mi Dios no cambia bendito Dios, aleluya mi Dios es el mismo